Producciones El Pollo presenta... Yo soy Tomate, y yo soy zanahoria Tomate y zanahoria, zanahoria y tomate Yo soy zanahoria, y yo soy un tomate Zanahoria y tomate, tomate y zanahoria Tomate y zanahoria ¡Franceses! Bueno, pues aquí estamos, otra semana más Ya, como cada semana, ¿por qué lo dices? Es que... mucha gente se quedó con la duda la semana pasada de si la serie había terminado ¿Y eso? Ya sabes, por la venganza del queso Ah, ya, esa sucia rata traidora que intentó destruirnos dándonos finales de mierda e infectando con un virus a Producciones El Pollo Sí, por cierto, ¿sabes cómo está? ¿Quién? Producciones El Pollo, no hemos sabido nada de él desde entonces No sé, pero podemos invocarlo Toc, 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 Producciones El Pollo Toc, 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 Producciones El Pollo Toc, 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 Producciones El Pollo Es verde y huele a pintura ¿Qué? ¿Qué hago aquí? Vosotros, ¿por qué me invocáis? ¿Habéis interrumpido mi cita? ¿Cómo? ¿Tenías una cita? Sí, se está acercando San Valentín y tengo vida fuera de aquí, ¿sabes? ¿Y usas mis chistes en tu cita? Muy feo por tu parte eso ¿Quién es ella? ¿Cómo se llama? ¿Es como tú pero en femenino? Si tú eres Producciones El Pollo, ¿ella qué es? Producciones La Po... Oh, vaya Sí, su nombre es Tabu. A ver, ¿por qué me habéis traído aquí? Queríamos saber si ya estabas mejor después de lo de la semana pasada Ah, sí, estoy mejor, gracias por preguntar Oye, ¿y al final qué fue del queso? ¿Lo castigaste o algo? ¿Lo mataste? ¿Lo destruiste bien destruido? ¿Lo cortaste a trocitos y se lo diste a comer a las ratas? He de admitir que al principio tuve ganas de cargármelo, pero luego entendí que realmente no era malvado Él solo quería más protagonismo e intentó conseguirlo de la manera que supo En el fondo lo entiendo, a nadie le gusta no ser reconocido Yo, por ejemplo, tengo 5.500 seguidores en TikTok, que no está mal, pero veo que otras cuentas tienen millones y pienso Tía, lo único que haces es salir moviendo el trasero, ¿cómo tienes mil veces más seguidores que yo? Y pues eso, que al final me dio pena el queso ¿Entonces no hiciste nada? ¿Lo dejaste libre? Le di su propia serie ¿O sea que si alguien intenta destruirte lo recompensas dándole una serie propia? Creo que eso te llevará muchos problemas ¿Y cómo es esa serie? ¿Podemos verla? Es como una versión de vuestra serie, pero en francés ¡Vamos a verla! 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 ¡Vamos a verla!